El dinero es importante, una motivación del narco, pero la necesidad de poder lo seduce y lo ha convertido en uno de los hombres más violentos en México. Algunos apuntan que es más letal que el Chapo Guzmán, de hecho, son enemigos. Protagonizaron enfrentamientos que dejaron centinares de víctimas, hasta el punto que la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos ofrece la tentadora suma de 10 millones de dólares por cualquier información que conduzca a su captura. Actualmente es el segundo hombre más buscado por las autoridades norteamericanas para la DEA. Es un objetivo prioritario después del emblemático Mayo Zambada. Hoy te hablaremos de un mexicano que enfrentó y puso en jaque al Chapo Guzmán en más de una ocasión. Se trata de Nemesio Seguera Cervantes, conocido en México y en el mundo con el alias de El Mencho. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Nemesio Rubeno Seguera Cervantes se dice que nació el 17 de julio de 1966 en una población llamada Aguililla, ubicada al suroeste del estado de Michoacán, México. En su infancia estuvo vinculado a la agricultura, específicamente en el cultivo de aguacate, trabajo que realizó junto a sus cinco hermanos. En los mitos locales se afirma que su nombre era solo Rubén, pero se hizo llamar Nemesio en honor a su padrino. Desde ya se caracterizaba por su personalidad, con habilidades para el negocio y siendo niño, abandonó la escuela en quinto año para dedicarse al cuidar los campos de aguacate, propiedad de una familia influyente de la zona. ¿Pero en qué momento se inclinó por traficar con estupefacientes? ¿Dónde iniciaría su carrera en el narcotráfico? La familia para la que Nemesio trabajaba en el cultivo de aguacates, en realidad tenía como ocupación el tráfico de marihuana. Dicho producto era camuflado en las cargas del fruto que cuidaba el pequeño Rubén Oseguera. El negocio fue tan productivo que sobre esa familia se fundó el cártel del milenio. Los Valencia tomaron el control político de la zona, fortaleciendo la siembra de marihuana y amapola. Nemesio siendo un adolescente, se había ganado la confianza de los Valencia y es de esa forma como se vincula directamente al tráfico de drogas. Esta vez cuidando cultivos nuevamente, pero ya no eran los de aguacate. Las aspiraciones del joven Oseguera eran mayores y siendo un jovencito decidió emigrar al norte de California y en el país norteamericano emprendió un negocio con lo que había aprendido en años anteriores. Inició con el tráfico de heroína y metanfetamina, asociándose con una banda que operaba en San Francisco y a su vez empezó a construir una red de clientes como Diller. Quería conocer el negocio desde todas sus etapas. Por buena fuente se conoce que para 1986 Oseguera le vendió drogas a los clientes equivocados. Se trataba de dos policías encubiertos, quienes lo detuvieron junto a su hermano y sobre 1992 fue deportado a México. Existe un registro fotográfico de aquel suceso. En esta ocasión se veía un joven de 20 años con su cabello bastante peculiar, vestido deportivo y se evidenciaban marcas en su rostro, consecuencias del acné. Esta sería una de las pocas fotografías que se conocen de Nemesio Rubén, pues se caracterizaría de ahí en adelante por ser misterioso y actuar bajo las sombras. Sobre aquella época Nemesio tendría a su primogénita, la niña de sus ojos, Jessica Joana Oseguera, quien años después desempeñaría un papel importante en la organización que estaba a punto de consolidar. Nemesio Oseguera se enroló en 1997 con la policía municipal de Tomatlan, Jalisco, donde se reencuentra con sus ex jefes del cártel de Milenio, restableciendo las alianzas. También empieza a hacer negocios con Ignacio Coronel, uno de los jefes máximos del cártel de Sinaloa y socio del Chapo Guzmán. Esta alianza se fortaleció tanto que Oseguera optó por desvincularse de la policía e iniciar su carrera en ascenso en el narcotráfico. Esta vez, su rol era como consejero de seguridad para los cárteles. También les apoyaba en el trasiego de drogas sintéticas, aprovechando la experiencia obtenida en San Francisco. Durante los inicios del 2000, el Mencho empezó a consolidar un emporio de drogas, vinculándose directamente en asesinatos, hechos violentos, mezclando el poder, dinero y las armas. Tomó tanta relevancia que el pequeño niño que cuidaba cultivos de aguacate también había aprendido todo del narcotráfico. Excepto a ser excéntrico, pues del Mencho no se conocen muchas mansiones, vehículos de alta gama o lujos. Sus aficiones son las apuestas y las peleas de gallos. Ya cerca del 2011, Nemesio consolidaría el cártel Jalisco Nueva Generación. Con su astucia liderando, la organización se logró expandir en casi todo México. Es por esto que se generó una enemistad con su colega El Chapo, con el que tendría enfrentamientos violentos por las plazas del narcotráfico. Sin embargo, Guzmán no pudo frenar el ascenso del Mencho, quien conquistó comercios de droga en diferentes países del mundo. Y hoy en día, el cártel de Jalisco Nueva Generación es una organización tan grande como el cártel de Sinaloa. E incluso, algunos afirman que desde el 2018, el cártel del Mencho había superado al cártel de Sinaloa en el tráfico de lusinógenos. Cuando en México se habla del Mencho, se despierta el terror. Se asocia con vehículos blindados y acondicionados como completos tanques de guerra. En lugar de gastar sus dineros en propiedades y bienes, invierte gran parte de ese producido en su ejército. Un grupo de asesinos a sueldos, bien armados, que están dispuestos a matar a cualquiera que se le convierta en una amenaza para Don Mencho. Fueron muchos los enfrentamientos entre Guzmán y Oseguera y muchos los golpes que le dio el Mencho al Chapo Guzmán, hasta el punto que en el 2016 en Puerto Vallarta, la gente del Mencho secuestró a dos hijos del mítico capo de Sinaloa. Con esto seguiría ganando plazas y territorios para su organización. Tal parece ser que la motivación del Mencho, más que el dinero, es la necesidad del poder, de tener el control supremo del negocio y elevar su nombre a la cúspide de los gángster mexicanos. Su particular forma de acabar con la vida de sus enemigos ha causado terror entre sus rivales. Se especulan sobre métodos espeluznantes, como usar canecas de ácido, fuego y decapitaciones. Se ha convertido en un indiscutible general de la muerte, un hombre que no le teme ni al gobierno norteamericano, alguien al que se le atribuye la muerte del secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, Martín Godoy Castro. Pues uno de los métodos empleados por el Mencho, al parecer, es rescatado de la filosofía de los narcos de antaño colombianos. Plata o plomo, era la frase que solía usar Pablo Escobar. Y sobre esta premisa, el Mencho doblega a sus oponentes, pues las entidades del Estado y sus miembros saben que si no aceptan el dinero a cambio de sus favores, recibirían balazos. Del Mencho aseguran que supuestamente se esconde en las montañas de Jalisco, y según la prensa local, padece de insuficiencia renal, un mal que lo mantiene con diálisis y atado a una cama. Por lo que la organización sería dirigida por sus órdenes, que son cumplidas por sus lugartenientes. Lo que sí se puede decir, con certeza, es que su organización tiene reglas de oro. El Mencho no tolera la desobediencia en sus hombres, hasta el punto, que muchos de sus hombres no pueden consumir drogas sin la autorización de su líder. Los operativos se desarrollan con disciplina, una estructura militar, con lineamientos propios de sus soldados. Unos soldados que se han quedado sin general varias veces, pues al Mencho lo han dado por muerto en diferentes ocasiones. Por su enfermedad, se corrió el rumor que había dejado de existir. Este hecho se desmintió luego. Pero posterior a esto, el Mencho nuevamente murió, esta vez a manos del Mayo Zambada, como consecuencia de la guerra que enfrentaban los dos cárteles, hecho que también se desmintió en los días posteriores. El gobierno ha destinado millones de recursos con el propósito de capturar o dar de baja a Nemesio Seguera. Sin embargo, ninguno de esos esfuerzos han dado algún fruto. A pesar de que se dice que es un hombre que prefiere andar a caballo en las montañas de Jalisco, ni las autoridades mexicanas o norteamericanas han logrado un avance significativo, ni siquiera han conseguido fotografías actualizadas del capo. Sin embargo, para el 2020 capturaron a Rubén Oseguera González, el Menchito. El hijo del capo fue extraditado a Estados Unidos. Y no conformes con eso, mientras que la hija del capo se encontraba en la audiencia de su hermano, el Menchito, también fue apresada. Jessica Joana Oseguera tendría que pasar 25 meses en una prisión por el delito de lavado de dinero. Pero, debido a la frustración de las autoridades al no poder dar con el paradero del Menchito, han tenido que ir por la familia. Y el último episodio se vivió en el 2021, cuando capturaron a Rosalinda González Valencia, esposa del capo, quien fuera hermana de los antiguos jefes del Menchito. A esta última se les indica de lavado de dinero y delincuencia organizada. Lo cierto es que el Menchito sigue haciendo crecer su organización, conquistando nuevos mercados y dejando su huella en la historia, con muertos a su paso. Nemesio estuvo preso en los Estados Unidos cuando apenas era un jovencito. Lo dejaron en libertad y se convirtió en Don Menchito. Y aquel niño que cuidaba cultivos de aguacate, hoy en día es el líder de una organización criminal tan poderosa como el cártel de Sinaloa. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!